Dieron a conocer el nuevo formato de las boletas de gas y energía eléctrica. Se trata, según autoridades del gobierno, de mayor claridad de la información y se elaboró en base a consultas públicas. Consultaron aproximadamente 30.000 personas, dentro de las cuales también se hicieron algunos talleres regionales para poder identificar cuáles eran las mejores informaciones que debería tener esta boleta. Y es lo que tenemos hoy día, la andamos trayendo a la boleta, queremos hacer el lanzamiento oficial en la región de Los Lagos. No significa un mayor costo y que tiene que ver con hacer más accesible, más sencilla, más transparente la cuenta de electricidad y de gas que le llega a cada uno de los hogares. En la nueva boleta se usa una letra de mayor tamaño, se identifican los lugares de pago, el número de clientes y en el reverso, un registro de los meses anteriores para conocer cuál ha sido el consumo junto a otros datos.